Una en el mundo, Juan Camelo. Paisa. ¿Qué no darías ni un segundo en dárselo? En dárselo, lo que sea. Qué grosero paro. Perdón, perdón. No. A Kendall Jenner. A Kendall. O sea, te ponen, te daré pera. Es que yo... Ay, como por los laditos. ¿Cómo ahorita vamos para esa mía? A mí me gustan más los hombres huésperos. Sí, sí. Ok, vámonos con la siguiente pregunta. Y es, ¿tendrías algún fetiche, queridísima María José? ¿Y cuál? Es que no sé si fetiche. O sea, me gustaría, por ejemplo, el juego de roles. Como que mi novia llegue así de ejecutivo, con el chimbo afuera. Top. O futbolista, no sé, algo así raro. Pero fetiche, fetiche, no. O sea, como que me gustan los pies, que me caguen jamás. ¿Qué te orinen? Cero. A mí, ¿qué me me lo mato? Parce, una vez me dio por experimentar y yo dije, sí, pégame. Ay, parce, ese man casi me mata. Parce, ese man me pegó mera cacheta, yo me reinicié. ¿Con el chimbo? ¿Con el chimbo? No, con la mano. Ojalá hubiera sido con el chimbo. Con la... Parce, aparte, tenía como... Esto era la mano de él. Ajá. Parce, yo dije, este hijo de puta. Y yo dije, mamá, los puños, qué piro. Desde eso aprendí que mejor no lo normal. O sea, nada de sábado, nada de... Pues mentira, ay, no sé. O sea, por ahora es que, vea, me puse a chimbear y vea, me caen, me cascan. Una garradita de cu... Cero, o sea, para mí sería raro. ¿Y has chupado pies? Jamás va a pasar. Un pie de atleta, un uñero. No, con nicomicosis. O sea, yo me pregunto, ¿hay alguien aquí que tenga fetiche de pie? Levanté la mano. Ay, qué... Ay, qué... Entonces vos vas a piscina y te mojas. Obvio. Pues, ah... Obvio, es un placer. Yo no entiendo la verdad de la gente que tiene ese fetiche, lo respeto, pero pues bacano. Vámonos con la siguiente pregunta y esta es un poquito más interesante. Y me gustaría saber tu opinión respecto a ella y es, parce, vos, ¿cuáles carreras crees que van a desaparecer con la inteligencia artificial? Todas, esa hijueputa sabe más que uno. ¿Cómo así? Pues... De mis dos, tres de carreras que sin duda... Por ejemplo, si ya las inteligencias artificiales son súper interesadas en matemáticas, la ingeniería va a morir. Y la ingeniería es súper importante. Pero es muy matemática. Sí. Entonces siento que, puede ser, de pronto las que se salvan son las que... más menosprecian ahora, que son las artísticas. Por ejemplo, comunicación audiovisual, que yo estudié. ¿Vos crees que esa se salva? Yo creo que esa es de las más explotadas, incluso con la IA. Pero es que mira que no, porque realmente la creatividad, o sea, no sé. Ay, no sé. Ustedes todas a la mierda pedamos trabajo a los robots. Venga, entonces, si usted no haría lo que hace, ¿a qué se dedicaría? A lo que estudié. O sea, yo me encantaría trabajar en cine, detrás de cámaras. Y me encanta todo lo que pasa detrás de cámaras. Saluditos para el Dani. Vámonos con la siguiente pregunta. ¿Y es lugar más extraño donde usted haya tenido relaciones ismosexuales? En un cuarto útil. ¿Cómo es eso de tener... No lo recomiendo. Aparte, no era un cuarto útil como de Casa del Poblado. Era un cuarto útil de por allá de Laureles. No, ni en Pedregales no existe. Pero Laureles es... No. No, no era Laureles. Esperé. Laureles está... Era por... Bueno, no era un lugar tan top. El caso es que era una baldosa de tamaño. Pájarse y... Una sola baldosa. O sea, yo no sé si yo soy muy de malas. La corriste porque no estoy viendo la cámara, ¿cierto? Ahí está esa. Justo salió una hijueputa cucaracha. Ahí en el cuarto útil. No, casi me muero. Yo no, ya no culiemos. Qué pereza. O sea, quedaron iniciales. Obvio. Y aparte de ese otro lugar raro. En un sauna. ¿Y cómo vas a hacerlo en un sauna? Ya no, el sudor y la vuelta. La neblina, sí, impresionante. ¿Cómo? Vámonos con la siguiente pregunta. No lo recobí viendo porque siento que es antihigiénico. ¿Antihigiénico? Sí. ¿En un sauna te parece que... Es que para mí un sauna es como que el sudor de toda la gente sube y luego le cae a uno. ¿Cierto? Gas. Menos mal, yo estaba joven y tenía defensas. Donde haga eso ya está, me muero. ¿Cuántos años tenés? Echar el chivir. 17. ¿Qué? Ya no, no, tengo 23. ¿23? Bueno, vámonos con la siguiente pregunta, queridísima María José. Y es, ¿cuál es? Y esta es esa chimba, me gusta, y no la había implementado. ¿Te gusta? La pregunta, la pregunta. ¿Puedo tomar? Sí, bien, puedo. ¿Cuál es tu mayor... Paisa. Un popular opinion. Y sea, y sea, y sea, y marica, y sea argumental, sea radical, que usted es inteligente. Ay, ya sé cuál. ¿Cuál? Que todo el mundo piensa que los influencers acá cobramos mucho porque no han visto las tarifas de los otros países. Vaya, y creo que nosotros ganamos lo mismo que los de México, que los de Estados Unidos. Ve, los de Estados Unidos todos tienen Ferrari, yo en un Maz, ay no, no he despedido Mazda, yo amo mi carro. No, no. Pero si fuera un Ferrari, no me coja, no me choca. Bueno, sí, completamente de acuerdo. Usted se va a México y le pide a alguna agencia como, hey, necesito los valores, no sé, de Domelipa, de Brianda, de Yanara, o de otros influencers de allá, y primero se cobran dólares, nosotros cobramos en pesos la gran mayoría de campañas. Y segundo, sí, aquí está muy devaluado el tema, o sea, si la gente piensa que... La gente dice que no, marica, no, ¿cómo cobran tanto? Ah, donde allá en la México ahí mueren, hacen protesta de hambre. Literalmente, es cierto. Y una más social, más desligada a... Pues para las que sí pagamos en la DIAN. ¿Quiénes no? Ay, no, yo no sé, hay gente. Se va a poner a sapear. No, pero venga, otra un popular opinion ya más social. Galos, pipis, peludos. Pues uno así, todo embalado. Ay, no, me gusta... Peladito. Por todo lado. Peladito por todos lados. No, pues no, por todo lado, pero por lo necesario. Y las da esta, y esta es la chimba. Teoría conspirativa en la que usted más crea. ¿Quién más se le haya metido en la cabeza que haya visto videos hasta la chimba? Los Illuminati. ¿Quién piensa? ¿Qué cree? El nuevo orden reptiliano. Así, los Illuminati. Sí, ya, los Illuminati. ¿Qué más quiere que les diga? No les puedo contar mucho. Bueno. El secreto. Vamos con esta señorita María José. Y es, ¿hay alguien... Paisa. Aparte de Herrera. ¿Hay alguien aparte de Herrera que no te gusta su contenido? Es que yo no veo a nadie. No ves a nadie, o sea, no sos... Es que mi humor es muy negro. Entonces yo veo chistes pesados que probablemente si digo que veo acá me matan. ¿Qué tan negros somos? Negres, me encanta que se duelen de mí, de mi sexualidad. Echate un chistecito, pues. ¿Qué le dijo un gay a otro? ¿Qué? No, la verdad me lo estoy inventando. Pero algo así, ¿sí me entiendes? Ya, ya, ya. Como el de la niña sin bracitos. Ay, no, escarado. Eso es buenísimo. ¿Cómo hizo la niña sin bracitos para levantar el trofeo? Nos van a afundar, yo no estoy de acuerdo con eso. Listo, mentira, mentira, listo. Vamos con la siguiente pregunta, señorita María José. Y es, ¿qué pregunta esperabas que te preguntaran? Me gusta, me gusta. Que igual no he acabado, pero ¿qué pregunta esperabas que te preguntaran? ¿Cuánto me mide la mierda? ¿O qué? No, me la vas a preguntar. ¿Y cuánto te mide la mierda? No. No me vas a decir cuánto te mide la mierda. ¿Qué me entra en la llamada? No. No, yo no te voy a decir. Pues, Marielita, como un indígena. Veala. Y la sabes, señorita María José, usted en ese momento, y esta es la parte que no me gusta del video, la parte que no disfruto de estos podcasts, y es la parte por la cual seguro usted se preparó, y es que usted en este momento tiene derecho a hacerme una pregunta de cualquier índole, y yo estoy en la obligación de responderla con toda la sinceridad. ¿Cuálquiera? La que sea, menos una que me caliente. Ay, no, ¿cómo así? Es que la que sea, menos una heavy. Ay, ya sé. No me toques la... Ve la teta. Pregunta para paisa. La pregunta para paisa. Esa es dura. Ay, no, qué rico, me encanta. 17. Si tuviera que poner los cachos a su novia, con una influencer colombiana, que no sea yo, ¿con quién? Bebé, queremos vistas, visualizaciones, monetización. Ay, se me tiró, yo le tiro a Gonorrhea y fue puta. O sea, una influencer... Déjame revisarte el celular. Ay, déjame callar. Una influencer colombiana que me parezca... No, que le parezca linda, no. Con la que le pondría los cachos a su novia. En realidad con ninguna. Ay, en un caso hipotético. Una persona muy fiel. Sí, pero por favor me responde lo que le estoy preguntando. Me responde lo que le estoy preguntando. Luisa Castro. Luisa Castro. Ey, 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 ey. Luisa Castro, con la que te vas a ver en dos... Ay, ey, ey, ey. Me saluda a Luisa, que no me invita el cumpleaños a Luisa, muchísimas gracias. Por algo será. Espero que la hayan pasado muy bien. El destino. El destino, el destino, el destino. No bueno. Yo digo, no, una influencer que me parezca así muy linda, muy... No, yo no pregunté si le parece linda. Muy chimba, muy chimba. Yo digo, la que le pondría los cachos, infidelidad, romper. Muy inteligente, muy proyectada. Cachos. Yo diría que Luisa me pareció una mujer bastante atractiva. ¿Para poner cachos? No, para... ¿La pregunta fue clara o no, Nati? Clara, directa y... Yo también le pondría muchos alcohólicos. ¡Ah, total!